No hace mucho tiempo, en una clase de segundo de educación primaria de Ecuador, sucedió el comienzo de su vida. Bueno chicos, hoy vamos con el cálculo mental de hoy. Vamos a ver, Daniel, 13 más 12. 25. Muy bien. Vale. 25. 25. Pero... Pero mira cómo beben los creces en el río. Pero mira cómo beben volver a Dios nacido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis villancicos? ¡Sí! ¿Queréis villancicos? ¡Sí! ¿Queréis villancicos? ¡Sí! Pues segundo de educación primaria, José Feliciano y su nieto. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y feliz día! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y feliz día! ¡Inglés! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Español! ¡Que voy! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Inglés! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!